Hoy me decidí venir a hacer unas ricas tortillas aquí a la orilla del río Como pueden ver el agua está impresionante Está bien crecido el río, pues hasta beboviendo estos días, ¿verdad? Por eso está así Y no hay nada mejor que venir y estar un rato, ¿verdad? En la naturaleza, compartiendo Aquí, pues estos momentos que, ustedes saben, nos ayudan a destresarnos Y a estar más tranquilos con nosotros mismos Voy a hacer unas tortillas Ya tengo la masa aquí lista, ya la amasé Entonces, en cualquier entorno, no importa el entorno que estemos Siempre se puede, siempre y cuando nosotros queramos Entonces, hoy decidí venirme aquí a hacer unas tortillas Para comer unas tortillas fresquitas Recién hechitas a mano Aquí Tengo todo Lo que necesito Recuerde Para cocinar, no necesitamos tener una cocina de lujo La mejor cocina, no Solo necesitamos querer poder hacer las cosas Y en cualquier lado Y en cualquier lado lo podremos hacer Siempre y cuando nosotros queramos ¿Verdad? Entonces, vean Que belleza De lugar Que belleza de río Entonces, acompáñenme En esta aventura De hacer unas ricas y deliciosas Tortillas Vean Vean De maíz Así A la naturaleza Abierta Miren Como le digo No necesitamos que sea la mejor cocina de lujo No, 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 no Siempre y cuando queramos Cualquier lugar es bueno No sé si me escuchan bien Porque Pues el sonido del agua Acá en el río Es fuerte Ustedes saben Como suena un río No estoy completamente en silencio Estoy con ese sonidito Relajante Echando unas tortillitas a mano ¿Verdad? Ahí vamos Nuestra Tierra Nuestra naturaleza Siempre nos prohíbe De todo lo que necesitamos Para poder Hacer Nuestros alimentos El todo es que queramos Recuerde Si usted quiere Usted puede Miren Por mientras salen las de aquí del comand Lo vamos poniendo ahí En la manta Por mientras salen las que tengo acá en el comand ¿Ven? Ahí vamos Un saludo para todos Los que vean este video En el momento en que lo vean De día De noche En cualquier momento No importa Saludito Para todos ustedes